Hace poco Paulo se mostró demasiado molesto con personas que filtraron su documento de identificación. Todo sucedió cuando Paulo quiso fotocopiar su identificación y estas personas encargadas de hacer el trabajo sin permiso viralizaron la fotografía haciendo spam por todos lados. A continuación les dejo el tuit que Paulo compartió. No puede ser que quiera sacar fotocopia a mi DNI y ya lo están spameando en todos lados, bolo, alta bronca. Después de esto Paulo se relajó un poco y aceptó que todo esto sucede por el hecho de que tiene fama, así que tuiteó lo siguiente, jajaja, maldita fama, voy a hacer un tema que se llame maldita fama de cheto, déjenme saber que opinan acerca de esto, no les puedo mostrar su documento ya que sería malo para mi y para Paulo. Por otro lado Duki nos adelantó que ya falta muy poco para el estreno de su disco Super Sangre Joven y desde entonces lo vemos en el estudio sin parar. Con esto también aprovecho para mostrar que tiene un tema que al parecer se llama secreto en colaboración con Guayna y Farina. Les estaré dejando el link al pequeño adelanto que tenemos por el canal de mi hermanito Love Draw Lyrics. También pudimos ver que se juntó en el estudio con Obi para grabar un tema. Neopisea también nos mostró que estará colaborando en un tema con Chita producido por 0600, de la misma manera pudimos ver a Babi trabajando con Asan para un nuevo tema. Dejenme saber aquí en los comentarios quién está desesperado por escuchar el álbum completo del Duuko y los temitas de Neo y Babi. Así que nada de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.